Muy buenas, pues esto es Movistar News y la noticia del día es que la Navidad está a la vuelta de la esquina así que ve haciendo hueco para las comidas, que vas a pillar dos o tres kilos fijo y pensando en los regalos y hablando de regalos, por ser cliente de mi Movistar sigues teniendo un dispositivo desde cero euros que aunque no te gastes nada, el otro no lo sabe, ya está, te pongo el QR, ¿vale? y ya miras tú el catálogo, poco más, hasta aquí el informativo de hoy, hacer cosas Mira regalos